El secretario de Estado estadounidense Rex Tillerson realizó el sábado una cabalgata en Argentina en una jornada relajada de su gira latinoamericana. Tillerson, que no permitió que periodistas lo vieran montar el caballo, recorrió el Parque Nacional Nahuel Huapi, en las afueras de la ciudad de Bariloche, 1,800 kilómetros al suroeste de Buenos Aires. El jefe de la diplomacia estadounidense se reunió con responsables de programas de conservación para hablar sobre planes de firmar un acuerdo para compartir las buenas prácticas y realizar intercambios de personal entre Nahuel Huapi y los parques de Estados Unidos. Tillerson llegó a Argentina tras haber visitado México, en un viaje que también lo llevará a Colombia, Perú y Jamaica. El domingo será recibido en Buenos Aires por el canciller argentino Jorge Forí, y el lunes se entrevistará con el presidente Mauricio Macri.